El republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton lideran con holgura las encuestas de las primarias de mañana en Michigan, la cita de primarias más importantes de esta semana en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Trump y Clinton, que se consolidaron como favoritos en los supermartes del primero de marzo, tienen una ventaja de 13 puntos por encima de cada uno de sus rivales en Michigan, según la más reciente encuesta publicada hoy y elaborada por la Universidad de Monmouth, New Jersey. El multimillonario lidera todos los sondeos efectuados en Michigan con una media de 18 puntos porcentuales, mientras que Clinton gana también en todas las encuestas con una media de 20 puntos, según las estadísticas del Real Clear Politics. Michigan es la cita de primarias más importantes de esta semana, con 147 delegados en juego para los demócratas y 59 para los republicanos. El senador Marco Rubio está de último con un 13%, por detrás del senador de Texas Ted Cruz con 23% y de Kasich con 21%. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto.